¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gorila Responde. Pues sí, como pueden ver en el título del video, voy a estar respondiendo comentarios de un video en específico. En este caso, el video acerca de la calibración que hizo Sean. Y es que después de haber dejado que pase un poco de tiempo de haber hecho ese video, de leer unos cuantos de sus comentarios y de entender básicamente la opinión general que hubo acerca de ese video, pues tengo que decir que no debí. Simplemente no debí y lo acepto. No debí ser tan suave al rato de hablar de eso. Y es que hubieron tantos, tantos ardidos por el hecho de que tuve que corregir algunas cosas de las que hizo Sean en su calibración o restauración o ajuste de la guitarra o como le quieran decir. Porque simplemente no estaban bien para ser totalmente claros. Y empezaron a decir, pero andaslo tú, gordo hater, si no sabes nada, te haces el que sabes y no sabes nada de todas formas y tantas cosas. Que realmente no me interesa y estoy más que seguro que la mayoría de ustedes tampoco les interesa. Así que vamos a responder a todo eso con una sola cosa. Esta fue una crítica constructiva para intentar enseñarles un poco a los que están viendo esto. Si su fanatismo no les permite distinguir entre un hate y crítica constructiva, pues simplemente salgan de aquí. No sirven para nada y si en realidad se están tomando de mi apariencia física o cualquier cosa por el estilo para intentar menospreciar el punto que estoy haciendo. Están denotando que cualquier clase de argumento que ustedes tengan en contra de mí o de lo que yo tenga que decir, que sería lo más importante, no es ni la mitad de fuerte que su fanatismo. Así que simplemente tengan eso en cuenta. Aquí estamos para aprender tanto ustedes como yo. Si hay algo que yo no sepa, estoy más que feliz de que me lo hagan saber en los comentarios. Ya que el punto de los videos y de este canal en general es entender cómo funciona todo, cómo podemos hacerlo y si no lo vamos a hacer, al menos saber cómo funciona para que al rato de llevar nuestro instrumento a alguna persona para que le haga los ajustes necesarios, podamos saber qué es lo que están haciendo y no caer en alguna clase de estafa o que el luciér que esté trabajando ahí nos quiera ver la cara porque no sabemos de algo y va a decirte, Ah, sí, es que hay que hacer este otro trabajo y este otro trabajo porque pasó esto, entonces te tengo que cobrar más. Mientras que si entendemos cómo funciona todo esto y qué es lo que hay que hacerle a la guitarra, pues simplemente no vamos a poder ser víctimas tan fáciles de una estafa como esas porque de lo que me han dicho en Discord y en mis redes, sucede más de lo que creen. Entonces, simplemente, aquí estamos para aprender. Nada más. Y por cierto, ya he hecho varios videos con respecto a cómo hacer estas calibraciones o ajustes de la manera correcta. Pero creo que es más que obvio que no los quieren ver, ¿verdad? Y ahora que hablamos de la parte inútil de los comentarios, pues quiero responder unas cuantas cosas y unas cuantas confusiones que vi en esos comentarios con respecto a lo que dije en ese video. Así que, vamos a aclarar un par de dudas. Pero antes de comenzar, no olviden dejar un like, suscribirse y encender esa demoniada campanita para que puedan saber cada vez que subo un video nuevo. Y también me pueden apoyar en Patreon, unirse al Discord, seguirme en mis redes y el enlace a todo esto está en la descripción del video. Muy bien, ahora sí, vi que hubo bastante confusión con respecto a la bulla que hacía la guitarra cuando la ponía sobre la mesa y toda esa clase de cosas y muchos estaban diciendo que, hey, en otros videos no suena así. Si vieras los videos, supieras que no es así. Pero es exactamente eso por lo que lo dije. En la mayoría de sus videos pueden escuchar de fondo eso. Como dije, hasta en el micrófono se escucha eso si están con un buen par de audífonos. Y la otra cosa que sí vi que estaban respondiéndose en los comentarios es que, sí, Sean usa un noise gate. Por eso, muchas veces se corta esa bulla y no nos damos cuenta de que está ahí. Y antes de enseñarles cómo funciona todo esto del noise gate, pues quiero que Juanito les lea un pequeño comentario que me pareció bastante, bastante guapo. Sean envía sonido por línea, no por parlantes, capo. Pésimo video. Pues déjenme decirles que no tiene nada que ver si estamos por línea o por amplificador ni nada por el estilo. En el video original conecté la guitarra directo a la interfaz o como están diciendo, envié mi sonido por línea. Y como digo, eso no tiene nada que ver. Es más, ahorita acabo de subir el volumen de la guitarra y no genera ninguna clase de bulla. Y es porque tengo un noise gate. Pero si procedo a apagar ese noise gate que está ahorita en la guitarra, pues sucede esto. Es un noise gate, nada más. Y lo mismo si nos alejamos al rato de tocar, se oye menos. Y como les había dicho en el video original, si desconecto el cargador de la guitarra, pues mucho menos. Y nuevamente, si apago por completo este noise gate. Y nuevamente, si conecto el cargador de la computadora en este caso, que sería cualquier otro apartado de corriente de algún aparato electrónico alrededor, pues... Se amplifica mucho más esa bulla. Y bueno, si estamos con single coils va a ser peor. Homeboker y ahora single coil. Mucho peor. Entonces, es simplemente un noise gate o un supresor de ruidos. Nada más. Y también quiero aclarar otra cosa que leí en otro comentario que decían que... No, que eso simplemente es al rato de estar tocando, pero cuando se graba no se graba eso. Pues... Todo fue grabado. Pues por algo están escuchando eso. Porque ya se grabó y se guarda también esa bulla. Así que, eviten que se grabe con esa bulla para que no tengan problemas al rato de mezclar. Otro comentario que vi con respecto a otro punto del video es que dije que... No digan Fender Squire. La marca se llama Squire y listo. Y el men decía que no, que se dice Fender Squire. Que tú no sabes. Típico error de novato y cosas así. Y luego de eso, simplemente le empezaron a responder en los comentarios de que... Ey, no. ¿Por qué tienes que decirlo así? Si la marca es Squire. Sí, Fender es dueño de esa marca, pero no por eso tenemos que decir Fender Squire. Es simplemente Squire, te guste o no. Y luego respondió de que no. Lo correcto es Fender Squire porque Fender son los dueños y es la casa y tantas cosas que... Simplemente para dejar en claro esa parte, pues no. Simplemente es Squire. Nadie está diciendo Epiphone Gibson. Y peor aún, si queremos utilizar esa lógica, pues todo el mundo estaría diciendo ahora... Fender Gretsch, Fender Jackson, Fender Charbel o cosas por el estilo, ¿no? Sean, perfecta. El gordo este. Nah, nah, nah. Técnicamente lo hiciste como el orto, pero soy sube. Todo bien. Muy bien, esta es otra que leí bastante y que nuevamente quiero dejar totalmente claro. Soy fan de Sean. Me encantan los videos que hace, lo estoy siguiendo. Es más, vi que empezó a reaccionar a otros youtubers, pero no he visto sus comentarios por ahí, ¿ah? Todo el video fue simplemente un análisis con crítica constructiva y no fue tirar hate ni nada por el estilo. Y ahora quiero simplemente responder a lo que muchos dijeron de que, ay, pero es solo tu forma de hacerlo, que tiene de malo hacerlo como lo hizo él y toda esa clase de comentarios. Y la cosa es que no es mi forma de hacerlo, yo no me la inventé ni nada por el estilo. Como he dicho en todos mis videos de calibración, el acrónimo que utilizo para hacer todos los pasos en el orden adecuado lo tomé de Ron Thorne, el master builder que está a la cabeza del Custom Shop Defender. Y como lo he dicho en esos videos, pues se llama Train, Tune, Relief, Action, Intonation and Noodle. Afinar, ajustar la barra tensora, ajustar la altura de cuerdas, ajustar la entonación y Noodle. Tocar, simplemente sentir qué tal quedó y si no nos gusta cómo quedó, pues repetir ese proceso en ese mismo orden. Y para quedar mucho más claros, les voy a explicar por qué este orden. Primero, afinar para que todo esté tensado como debería y poder hacer el resto de pasos. Luego de eso, la barra tensora. ¿Para qué? Porque normalmente al afinar las cuerdas y hay más tensión, la barra tensora se va a volver más cóncava. Entonces vamos a tener que ajustar eso para poder tener la tensión bien. Y no, no pasa absolutamente nada por ajustar la barra tensora con las cuerdas afinadas. No pasa nada. No hay ninguna clase de problema, simplemente ajusten la barra tensora. No es que, ay, afiné, ay, quedó así, aflojemos todo, ajustemos, volvamos a apretar. No. Y luego de ajustar la barra tensora, ¿qué sucede? Las cuerdas pueden quedar un poco más apegadas al mástil o más alejadas dependiendo de la curvatura que hayamos decidido darle al mástil. Entonces, ahí sí, vamos a ajustar la altura de las cuerdas en el puente. Porque, ¿qué sucede si lo hacemos al revés? Supongamos que la barra tensora está ligeramente convexa. Entonces, ajustamos la altura de las cuerdas hasta cierto punto para que esa altura quede totalmente cómoda. Pero luego de eso, nos vamos a dar cuenta de que está trasteando en los primeros trastes. Y eso se debe a que el mástil está convexo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, ajustamos la barra tensora y ¿qué sucede? Se eleva a la altura de las cuerdas y tenemos otra vez que volver a ajustar esa altura. Entonces, vamos a empezar a ir de un lugar a otro porque no estamos siguiendo el orden adecuado. Y luego de eso, vamos a ajustar la entonación. ¿Y por qué? Porque al rato de ajustar esa barra tensora, el un extremo de donde se están asentando las cuerdas se altera ligeramente. ¿Se dan cuenta? Si está más curvado, van a estar más cerca. Y si está más plano, pues todo ese punto se va a estirar un poco más y va a alterar la entonación que es la longitud total de la cuerda. Entonces, luego de que estamos contentos con esa curvatura del mástil, con ese ajuste de la barra tensora, vamos a ajustar la entonación del puente porque ya tenemos definida esa longitud total que va a tener la cuerda desde la cejilla hasta el puente. Así que, nuevamente, por algo tenemos ese orden y no un orden diferente para hacer esta clase de ajustes. Muy bien, puede que se haya confundido el término porque no lo conozco muy bien. Como les he dicho, todo lo que sé lo he aprendido en inglés y la mayoría del tiempo, pues, fracaso por completo al rato de traducirles las cosas de la forma apropiada. Así que, lo siento por eso. Normalmente, cuando leo los ingredientes del aceite que uso, pues dice silicone en inglés. Entonces, no sabía cómo traducirlo realmente. Pero, aprovecho para explicarles por qué les digo que no debe tener eso. Y es que el problema con este material es que genera una ligera capa sobre la madera, sobre el diapasón. Y esta ligera capa va a traer mucho más rápido suciedad y va a empezar a impregnarse mucho más en el diapasón. Y vamos a tener que limpiarlo mucho más seguido para poder quitar eso. Y a largo plazo, pues, no va a ser algo realmente bueno para el diapasón que se esté acumulando demasiada suciedad cada vez que pongamos este material encima. Y ahora, uso acero en lugar de algodón mágico. Sean mismo se tuvo que poner un guante y dijo que los gases que botaba eso le estaban haciendo mal y que no lo tienen que tener abierto mucho tiempo y todo eso. Mientras que estas esponjitas de acero no te hacen nada realmente. Simplemente generan un poquito más de polvo que solo hay que limpiarlo y listo. Pero creo que ese comentario viene de un poco de desinformación o desconocimiento de que hay las esponjas de acero y las esponjitas de acero. Esto es mucho más grueso y va a dejar unas rayaduras bastante fuertes en la madera y en los trastes. Mientras que estos rollitos son totalmente delgados y los estilos se dan cuenta, ah, no hay casi nada. No se enfoca bien, pero es ultra delgado todo esto. Y esa última línea del comentario es la que más problema me da. ¿Te parece mal que use una lima suave? ¿Pero la lima no es de acero también? Y fuera de eso, quería dejar totalmente en claro de que esa lima no se utiliza para pulir trastes en lo absoluto. Para nada. Esa no es una lima suave. Esa lima es para reformar trastes. Esa lima se utiliza al rato de cambiar trastes o nivelarlos. Cuando hemos retirado un exceso considerable de todos los trastes para que queden nivelados, valga la redundancia, ya que al nivelarlos quedan planos y luego tenemos que coronar los trastes, o sea, redondearlos nuevamente. Y ahí es cuando se utiliza esa lima que, como dije, de todas formas, no tiene una medida específica. Simplemente va a dejar todos los trastes iguales sin importar de si tenemos trastes medium, jumbo, jumbo o cualquier medida diferente. Y el orden en el que se hace esto, pues, es nivelar trastes, luego coronarlos o reformarlos con una lima aparte o con esa lima especial que estaba utilizando Sean. Y luego de haberlos coronado, de haber quitado bastante material con esa lima, tenemos que empezar a lijar esos trastes con una lija 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 2000, para terminar puliéndolos con el pequeño rollito de acero. Al final de eso. Entonces dime tú, ¿qué deberíamos utilizar? ¿Una lima que se usa para reformar los trastes al principio del proceso o una pequeña esponjita que se utiliza para pulirlos al final del proceso? Háztelo mirar. Y ahora quiero responder una pregunta que me han hecho bastante en este video y en muchos otros, que es, ¡Hey! ¿Qué guitarra es esa? ¿Qué modelo es? ¿Cómo la consigo? ¿Todavía las hacen? Y ya voy a hacer un video completo hablando de esta guitarra porque la pinté yo, yo hice el golpeador con un pedazo de plywood a mano, con limas, con sierras y todo para poder tener esta configuración, así que no estoy seguro de que puedan encontrar esta guitarra exacta en algún otro lugar. Pero si quieren buscar el modelo original de esta guitarra, pues, es un Ivanes RX20. Y esta serie es de alrededor de los 90s, ya no se hacen realmente, porque la serie que sustituyó a estas RX de Ivanes son las GRX, también conocida como las Ivanes Gio. Así que esta guitarra es una predecesora de todas las Ivanes Gio. Y no solamente esta, sino también esa que está ahí arriba. Pero ya hice un video con respecto a esa, así que nos espera un video de esta. Y eso es todo, espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información y que haya quedado en claro todo lo que dije. Y no crean que no los estoy leyendo, porque en serio aprecio todos esos hermosos comentarios que estaban dejando por ahí, que gracias por enseñarnos esto, ahora lo entiendo mejor, y muchos de ustedes incluso defendiéndome de todos los que estaban diciendo puras idiotezas. Porque a final de cuentas, a más del 90% de ustedes les gustó el video y eso es lo que me importa realmente. Simplemente creí que debía dejar en claro esta clase de malentendidos o simplemente desinformación que estaban mandando por ahí en los comentarios. Y ya saben, si no les gustó este video, pueden darle a ese auto, pero si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan este video con sus amigos, prendan esa endemoniada campanita y abajo en los comentarios cuéntenme, ahora si les quedó más claro todo esto, tal vez se confundieron un poco más, tal vez simplemente vinieron a dejar su dislike y ya se fueron. No sé, todo eso y lo que quieran, cuéntenmelo ahí abajo que siempre los estoy leyendo. Y nos vemos hasta la próxima, chao. Chau.